Música Cuando ella me lo baila me lo pone a full Y si nos vamos de viaje nos vamos para el room Cuando ella me lo baila me lo pone a lo full Y si nos vamos de viaje nos vamos para el room Así lento si me acerco tú bailándolo a full If I hit you up, you'll let me know if we're taking the room Que ya no encuentro como tú, baby, you give me the tools Y como tú, siempre privada, bien dura la actitud Solo que nos quedemos y tal vez si esa nena me pone grave Como bailes a ella no caben, me tiene competos mentales Esa intensidad, baby, no le bajes y nunca les es caso a nadie Y tus besos son ilegales que me llevan para encerrarme Cuando ella me lo baila, me lo pone a lo pool Y si nos vamos de viaje, nos vamos para el room Cuando ella me lo baila, me lo pone a lo pool Y si nos vamos de viaje, nos vamos para el room Siempre de ti, yo quiero más, te ves tan dura, fenomenal Nunca había visto algo similar, se da una vuelta y me marea Pero de lo buenota que está, ella es kush, no regular Kryptonita y yo soy clack, dime esta noche dónde vas a estar Que a mí me tiene derrapando esa curva de ponerme salva Que tienes la curva bien desubicado porque ella está dura Las otras opacan, no están a la altura Tú sola conmigo, que no importa el tiempo Las ganas siempre suben en incremento No ponerme grave, lo juro, lo intento Tú ves ese vestidito y bien loco me quedo Ella me lo baila, me lo pone a lo pool Y si nos vamos de viaje, nos vamos para el room Cuando ella me lo baila, me lo pone a lo pool Y si nos vamos de viaje, nos vamos para el room ¡Gracias! 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 ¡Gracias!